Más textos disponibles en Simba. Y. Historia de cinco novelas. Una tarde de noviembre de 1854 estábamos seis amigos, todos menores de edad, sentados alrededor de una mesa, pasando un delicioso día de campo. Así llamábamos en aquel tiempo a la extraña mania en que habíamos dado algunos discípulos de Apolo, de hacer del día noche, cerrar las ventanas y encender luz artificial, cuando no de quedarnos en la cama hasta que anochecía en el resto de Madrid. Aquella mesa, de la cual he vuelto a tener noticias últimamente, ha sido descrita por mí del siguiente modo, en el prologo de una novela ajena, titulada On y soy, Kimal y pense. Había en Madrid hace cuatro años no importa en casa de quién en casa de nadie en casa de todos en una casa cuya puerta no se cerraba ni de día ni de noche, una gran mesa revuelta, adornada con un tintero monstruo y cubierta de cuartillas de papel sellado sin sello, en la cual trabajaban indistintamente 10 o 12 artistas y literatos. Mesa fue aquella en que nacieron algunas comedias del hijo de Larra, algunos dramas de Egilas, algunas novelas de Agustín Bonat, cantares de Trueba, artículos económicos de Antonio Hernández y letrillas de Manuel del Palacio, en que se tradujo la profesión de fe del siglo XIX, de Eugenio Pelletán, en que hizo Arnau muchas canciones, y Mariano Vázquez bastante música, y Castro y Serrano varios artículos, y Rivera caricaturas, y Vázquez y Pizarro algunas acuarelas, y barrantes no pocas baladas, y planos arquitectónicos Ibon, y yo mis calaveradas de el latigo. En torno de esta mesa estábamos la tarde a que me refiero. Era domingo, la revolución de julio se hallaba en su apogeo. Madrid ardia en milicianos. Llovia. Silbaba el viento lúgubre de la estación, y hacia un frío que, al decir de Ricardo Rivera, helaba hasta las conjeturas. Como acababa de pasar el Día de Difuntos, en todas las parroquias se celebraba la novena de animas. Mezclabase, pues, al estruendo de los himnos patrióticos, tocados en la calle por las músicas de la milicia, el funebre tañido de las campanas, que lloraban si había que llorar sobre los tejados de la metropoli. Virgen de la Almudena. ¡Qué tarde! Nosotros la habíamos convertido en noche hacia muchas horas. Cuatro velas iluminaban nuestros seis semblantes, y nuestros seis semblantes correspondían a los siguientes seis nombres, que reveló sin empacho, porque todos han llegado a ser de dominio público, Luis Eguilas, Manuel del Palacio, Agustín, Bonat, Q. E.P.D., Yvon, Luis Mariano de Larra y un servidor de ustedes. ¿Qué hacemos? Pregunto uno. Escribamos. Respondió otro. ¿Qué escribimos? Añadio un tercero. Una novela entre todos. No hay tiempo para ponernos de acuerdo sobre el plan. Pues escribamos una novela cada uno. Y todas con el mismo título. Título raro, comprometido, que sea a pie forzado de la acción. Eso. Y con término de media hora. Pues inventemos un título estrafalario. Ya lo tengo. Dijo Larra. Todas las novelas se titularan, ¿Por qué era rubia? Magnífico. Exclamaron todos. Ahí tenéis un brillante asunto de difícil desempeño. ¿Por qué era rubia? Porque lo era. No, señor. Es menester que no hubiese razón para que lo fuera. ¿Y qué razón? Esto es, ¿Qué seis razones podremos inventar? Ahí está el kit. Pongamos la imaginación en prensa. Pero cuidado, que es preciso justificar el título. Y acabar antes de media hora. Son las cuatro. A las cuatro y media. Pluma en ristre. Silencio. Y ya no se oyó más que el chisporroteo de las plumas sobre el papel. Entonces hubierais visto de mudarse aquellas seis fisonomias, o, por mejor decir, aquellas cinco, pues la mía yo no llegaba a verla, adoptar un gesto desusado, transfigurarse, revestirse de alegría, de terror, de ternura o de sarcasmo. Todas las imaginaciones se aislaron. Todas huyeron de aquel aposento. Se extendieron por cielos y tierra, y soñaron estar en diversos países, en distintas épocas, entre desconocidos personajes. Eguila se levantó cuando apenas llevaba veinte renglones. Había llamado Luque, que estaba enfermo en cama, y ya le fue imposible continuar. Los otros cinco seguimos excitando nuestra inspiración del modo que acostumbrábamos, pues sabido es que cada poeta tiene su receta para inspirarse. Y Bonarqueaba las cejas, como Júpiter. Larra se atormentaba el cabello. Bonat se pasaba por los labios el extremo superior de la pluma, a fin de hacerse cosquillas. Palacio se peliscaba el entrecejo, donde dicen que reside la memoria. Yo trepaba insensiblemente por los palos de la silla, hasta que concluí por sentarme al estilo moro. Y todos fumábamos desesperadamente. Antes de la media hora, las cinco novelas estaban terminadas. La creación de Larra pertenece al género venatorio. Aficionadísimo el autor a la casa, su héroe no podía menos de ser un perro. De la heroína, viuda de un intendente, no hay para qué decir que tenía el pelo rubio, sumamente rubio, casi rojo, pero porque era rubia, pronto se supo. A la muerte del perro, Anita, la intendenta, se puso completamente cana. Fue del sentimiento. No, era que Anita lo estaba ya hace algunos años. Pero se teñía el pelo con un elixir en cuya composición entraba como parte integrante no sé qué ingrediente suministrado por aquel perro. Por eso Eta rubia. El mérito principal de la narración consistía en el profundo conocimiento que demostraba el hijo de Figaro en achaques de caza menor. Bonat había escrito uno de aquellos deliciosos artículos a la francesa en que probaba toda clase de paradojas. Negaba en primer lugar que Colón hubiese sido el descubridor de América, y nos describía el naufragio de un buque inglés y el arribo de una joven rubia a las costas del Brasil, arrojada allí por las olas. Los brasileños, que nunca habían visto cabellos de aquel color, se preguntaban naturalmente por qué era rubia, y creyendo la bajada del cielo, fundaron una religion en su nombre. Luego pasaba esta rubia a ser, como legisladora filantropa, una caricatura de la autora de La Chosa de Tomás, a quien odiaba mi pobre Agustín con todas las fuerzas de su buen humor. Yvonne, o sea Fernández Jiménez, llegó al colmo de la originalidad. Proclamamos entonces, y repito ahora, que su novela fue la mejor, sobre todo por la cómica gravedad del estilo. La escena era en una sacristía de América. Ya ven uvedés, que todos habíamos viajado de lo lindo durante aquella media hora. Iba a morir una dama muy vieja y que tenía el pelo completamente cano, pero a quien, sin embargo llamaban todos la rubia. Ahora bien, el cura de la parroquia se negaba a auxiliarla de resultas de este sorites. Esa mujer se llama la rubia, porque habrá tenido el pelo rubio. ¿Ha tenido el pelo rubio, porque es inglesa? Las inglesas son protestantes, luego yo no tengo nada que ver con esa rubia. Al cabo resultaba, primero, que la señora no había tenido el pelo rubio, sino castaño. Segundo, que no era protestante, sino católica, apostólica, romana. Tercero, que la llamaban la rubia, porque había amado a un español cuyo apellido era rubio, y cuarto, que el cura era este español. Al fin de la novela se reconocían los dos ancianos, recordaban los años de su juventud, o sea su vida de seglares, y morían de la manera más sentimental y cristiana. La de Palacio brillaba por los retruecanos del estilo y por los chistes de que estaba salpicada. Una señorita de Jaén comprendió a los 16 años que una mujer de sus prendas no debía seguir en la inacción. Dividió, pues, su alma entre dos novios. No sé por arte de qué diablo, nuestra señorita llega a huir con uno de ellos. El otro novio la persigue. Y entra en Madrid a su lado sin reconocerla. Antonia era morena oscura y ujinegra y pelinegra a más no poder. Pero, gracias a los polvos de arroz, a unos anteojos azules y a una peluca rubia, parece una silfide del norte. Ya en Madrid, acontece que aquella mujer da una cita en las tinieblas al segundo novio, que éste se lleva enredado en los botones de la pechera dos cabellos de Antonita, y que al examinarlos en su casa, se encuentra con que son más negros que la endrina. Porque era rubia, exclama entonces el perplejo amante. Cuando me dio la cita en el ferrocarril, tenía el cabello de color de oro. Como me deja sobre el corazón esta muestra negra. Pronto se descubre todo. Los dos amantes la abandonan, y del sentimiento se le pone a Antoñita el pelo blanco. En cuanto a mi novela, única de que puedo disponer, pues cada cual se llevo la suya, era del tenor siguiente. 2. ¿Por qué era rubia? Novelas y paya. Hay algo de sublime en el éxtasis de los indios. El preste Juan. ¡Qué hermosas son las noches de la India! El lector. ¿Me lo dice v, o me lo cuenta? Hombre, me lo figuro. Yo no he estado nunca en la India, pero tengo muchos deseos de ir. Bien podía el gobierno enviarme a Filipinas sin formación de causa. De paso vería la India. El lector. Dele v motivo, y lo enviara. Bien. ¿Pero qué motivo le doy? Figurese usted que salgo ahora a la calle cantando la pitita, y que el gobierno se contenta con enviarme al saladero. ¿Habré logrado mi plan? De ningún modo. Pues figurese usted que niego en público la infalibilidad del duque de la victoria, y que éste me condena a ser pasado por las armas. ¿Será esto ir a Filipinas? Conseguiré así ver la India al paso, como la vio mi amigo de Manuel Azañas. ¡Ah! Bendigo a Napoleón III, que deporta a todo el que no le da tratamiento de majestad. Aquel es un país. Allí sabe uno a qué atenerse. El lector. Prosiga v. Prosigo. ¡Qué hermosas deben de ser las noches de la India! Brillan allí los astros más que en el cielo de Europa. Cielo deslustrado por el uso, que me hace el efecto de una decoración vieja de filastre. Y es que aquel cielo sólo ha servido para una religion, mientras que el nuestro cuenta ya lo menos diez clases de adoradores. Los iberos, los griegos, los fenicios, los cartagineses, los romanos, los bárbaros, los cristianos, los maometanos, y últimamente los espiritistas. El lector. Continúe v. Continuo. ¡Qué hermosas deben de ser las noches de la India! Anchas bocanadas de aroma salen del seno de aquella verdadera naturaleza, vigorosa como una pasiega primeriza. Y el indolente oriental, ebrio de narcóticas esencias, se atraca de arroz a la claridad de la luna, pensando en la simbólica flor del loto, o en algo por el estilo. El lector. Continúe v. Era media noche. Todo yace en el silencio y en la quietud del sueño a orillas del misterioso, Ganges. Sólo el Ganges no dormía. El río sagrado se deslizaba entre bosques de bombaxes, branganeros y jaraques, árboles que podéis ver, si se os antoja, en el jardín botánico de esta villa, reflejando en sus aguas la claridad postiza de la luna. A la sombra de un árbol triste, llamado así porque sólo florece de noche, y no lejos de una rafflesia, planta que produce las flores más grandes que se conocen en el mundo, pues algunas tienen tres pies de diametro y quince libras de peso. Hablo con seriedad, se hallaban sentados dos jóvenes indios, no muy decorosamente vestidos que digamos, pero hermosos cuanto pueden serlo aquellos paisanos del evano y del bambú. Sus ojos negros. Eran muy negros. En la precipitación con que escribo, no se me ocurre nada que comparar su negrura. En cambio, sus dientes eran tan blancos como los dientes más blancos que haya en el mundo. Y aquí termina el retrato de los dos indios. Ah, se me había olvidado decir que los dos eran machos, y que se llamaban Nana y Nini, nombres sumamente interesantes. Habla, Nana, dijo Nini con voz afectuosa, pasando la mano por el lacio cabello de su amigo. Es de advertir que Nini tenía también el cabello lacio. Yo sé todas estas cosas, porque me ocupo hace algún tiempo en estudiar aquel país, para escribir una novela titulada La Madre Tierra. Si no, no la sabría. Pero volvamos a nuestros indios. Nini, dijo Nana, porque era rubia. Y, después de pronunciar estas significativas palabras, quedó sumido en profunda meditación. Lo mismo se pregunta el autor de esta novela. Exactamente lo mismo. ¿Por qué era rubia? Explícate, Nana, murmuró Nini al cabo de un momento. Ah, Nini, Nini, profirió Nana entre sus hoyosos. Yo amo a mi esposa como la luna ama la noche, como los pájaros al día, como el mar a la estrella de la tarde. Mila es mi alma, es mi vida, es mis ojos, es mi agua. Pero hay, porque es rubia. Reportate, Nana, dijo Nini. Tú deliras. Tu esposa no tiene nada de rubia. Yo conozco a Mila, y puedo asegurarte que no hay evano más negro que sus trenzas. Ah, sí, ya sé que Mila no es rubia, y por eso me case con ella. Sus ojos son la noche, sus cabellos las sombras de la muerte. Pero yo no hablo de Mila. Pues de quién hablas. Escucha, ¿recuerdas cuando, hace medio año, era yo tan feliz porque Mila se había sentido madre? Sí, recuerdo. Era el primer fruto de tu amor, después de tres años de matrimonio. Era el colmo de todos mis deseos. Con que afán espere el día en que mi esposa me diese un vástago que perpetuase mi familia. Al fin iba a tener un heredero, un sucesor, uno de esos príncipes de mi raza, cuyos negros cabellos demuestran que no se ha mezclado con nuestra sangre la vil sangre de los blancos del norte. Pues bien, Mila dio a luz una niña blanca, rosada, rubia como una inglesa, como una hija de nuestros opresores, de nuestros verdugos. Incomprensible misterio, Nini, si mis cabellos y los de Mila son negros como el dolor, porque no lo eran también los de nuestra hija. Ah, Nini, Nini, porque era rubia la hija de Nana. Un largo silencio siguió a estas palabras del príncipe sin ropa, del esposo de Mila, del padre de la rubia. Luego continuo. Conociendo que me volvía loco a fuerza de pensar en cuál podía ser la causa de este inaudito fenómeno, he venido a buscarte, a fin de que tú, que eres hombre de gran inteligencia, ilumines las tinieblas de mi razón. Nini reflexionó durante tres horas, y luego interrogo a Nana, se lo has preguntado a tu esposa. Fue lo primero que hice. Pero ella, tan maravillada como yo, no ve la salida de este laberinto. Es más, a mi casa va todos los días un capitán inglés, hombre de mucho talento, el cual nos quiere con locura y se interesa muchísimo por la felicidad de mi familia. Pues bien, tres días ha estado pensando en este misterio, y no le ha encontrado ninguna explicación. Con que a ver, Nini, si tú eres más feliz, y me haces comprender cómo puede ser rubia la hija de un matrimonio de cabello negro. Necesito discurrir un rato, Nana. Dijo Nini. Dejame solo. Nana se retiro, y Nini se dijo entonces a sí mismo. La cuestión es averiguar por qué era rubia. Pues, señor, reflexionemos, por qué era rubia. Y, metiéndose en la boca el índice de la mano derecha, levanto la cabeza, elevo los ojos al cielo y se quedo sumido en una especie de éxtasis. En esta postura seguía la salida del último correo. 1859. Pedro Antonio de Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón y Ariza Guadix. 10 de marzo de 1833, Madrid, 19 de julio de 1891, fue un narrador español que perteneció al movimiento realista, en el que destacó como uno de los artífices del fin de la prosa romántica. Nacido en la localidad granadina de Guadix el 10 de marzo de 1833, su nombre completo fue, Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza. Tuvo una intensa vida ideológica. Como sus personajes, evolucionó de las ideas liberales y revolucionarias a posiciones más tradicionalistas. Aunque su familia provenia de Hidalgo será más bien humilde, aunque no tanto como para no poder permitirse enviarlo a estudiar Derecho en la Universidad de Granada, carrera que abandonó pronto para iniciarse en la eclesiástica. Aquello tampoco le satisfizo y abandonó en 1853 para marchar a Cádiz, donde funda el Eco de Occidente, junto a Torcuato, Terrago y Mateos, iniciando su carrera periodística en la dirección de este periódico. Alarcón escribía desde su adolescencia, citándose a don Isidro Cepero como el instigador principal de su inquietud literaria. Su primera obra narrativa, El final de Norma, fue compuesta a los 18 años y publicada en 1855. Sus inquietudes le llevaron a integrarse en el grupo que se llamó La cuerda granadina. Se trasladó en 1854 a Madrid, molesto con el entorno reaccionario de Granada. Allí creó un periódico satírico, El latigo, que también dirige, de cierto éxito, con ideología antimonarquica, republicana y revolucionaria. Era un claro heredero de su experiencia en el Eco de Occidente. Su primera obra narrativa fue el final de Norma, que no vio publicada hasta 1855. Comenzó a escribir relatos breves de rasgos románticos muy acusados hacia 1852. Algunos de ellos, entroncados con el costumbrismo granadino, revelaban el influjo de Fernan Caballero, pero otros demuestran la impronta de una atenta lectura de Edgar Allan Poe, de quien introdujo el relato policial con su novela El clavo, aunque también compuso relatos de terror a semejanza de su modelo. Desde 1860 hasta 1874 agrego a los relatos la redacción de libros de viajes. Estos últimos son diario de un testigo de la Guerra de África, 1859, de Madrid a Napoles, 1861, y La Alpujarra, 1873, que suponen ya un acercamiento al realismo. En 1874 publicó El sombrero de tres picos, desenfadada vision del tema tradicional del Molinero de Arcos y su bella esposa perseguida por el corregidor. Recogió sus artículos costumbristas en cosas que fueron, 1871, y sus poemas juveniles en poesías. También intentó el teatro con su drama El hijo prodigo, estrenado en 1875.